En Horno Arenal encontrará su pan preferido y la bollería más deliciosa cada mañana, recién horneada. Disponemos de una gran variedad de pan, blanco, integral, de cereales, de centeno y el novedoso pan de espelta, muy rico en proteínas, minerales y oligoelementos. Pruebe todo tipo de dulces y salados de nuestra bollería y disfrute de almuerzos o meriendas con buen gusto. Además, tenemos un gran surtido en dulces tradicionales de la zona y en tartas, semifrías, pastelitos individuales, magdalenas, rosquilletas, pan rallado, todo lo que le hace la boca agua. Estamos en la Playa del Arenal, muy cerquita de usted.